Hola chicos, aquí Nacho, estoy en un fondo distinto porque el día de hoy estuve revisando mi computador, estuve ahí como limpiando, haciendo bastantes cosas para poder tenerlo en las mejores condiciones posibles para editar más videos para este canal, cuando me di cuenta que entre esos archivos habían algunas cosas especiales de las aventuras de Sofía. Para las personas que no sepan qué es las aventuras de Sofía, que probablemente la mayoría sí sabe, es mi antiguo canal de YouTube que hacía junto con mi hermana y con un equipo de otras 7 hermosas y sensuales personas. Ustedes vieron muchos de los capítulos pero habían algunas cosas que nosotros avanzamos y que nunca logramos terminar, pero yo las tengo aquí en mi computador y quería hacer un video especial el día de hoy mostrándole uno de los capítulos que jamás fueron estrenados en el canal. No está completo, está casi, pero creo que esto es algo bastante lindo para compartir con todos ustedes que alguna vez disfrutaron con las aventuras de Sofía. Pero sin perder más tiempo, los dejo con este capítulo que se llama... Ella es alguien como tú, pero es Sofía. ¿Aló? Oye, en Polimetro dijeron que lanzaron una muñeca inflable al espacio. Hola, ¿qué? Oye, de verdad, te llamo después, ya, es que estoy muy ocupada. Oye, pero es que en Polimetro dijeron que... Oye. ¿Qué le pasó, mija? No me digas que se me lió con el boyfriend de nuevo. Nada, es que una amiga me está llamando para decirme algo sobre Poli... ¡Publimetro! ¿Acaso no saben lo que es Publimetro? Es la página de noticias más importante del mundo. Siempre tienen las mejores noticias. Las mujeres con el trasero más grande son más inteligentes. ¿Buena o no? No. Abuelita es furor en las redes sociales. ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Baila, vieja, baila! ¡Baila, vieja, baila! ¡Baila, vieja, baila! Ah, perdón, disculpa. ¡Fíjate! Perdón, es que estaba distraído viendo Publimetro. ¡Publimetro, Publimetro! ¡Oh, lo grabé todo! ¡Tengo que subirlo a Publimetro! ¡Déjame tranquila! Ignacio, ¿puedes por favor dejar de ver esos dibujos chinos y acompañarme a la oficina Publimetro? ¡Tengo que ir a quejarme por la estupidez que están haciendo con las noticias! ¡Son japoneses, no chinos! ¡Da lo mismo! ¡No, da lo mismo! ¡Pídele disculpas a Eren o no te llevo a ningún lado! Ay, no estoy broma. ¡Perdone, Eren, por pensar que eres chino si claramente eres japonés! ¿Me acompañas ahora? Ya, bueno, espérame abajo. Ya. ¡Uy, no puedo creer que está tan estúpido! ¡Yo estoy segura que esa serie la de los Publimetro! Mucho, mucho más tarde. ¡S poco, mucho más tarde! ¡Uy, no puedo creer que la de tu fuerza! ¡NATSUAAA! ¡Que ganare lai! ¡Psycho! ¿Estáis bien? ¡Ay! ¡Alguien como tú, pero es Sofía! Niña, te den cuenta de que hay una similitud de algunas diferencias Pero más que nada eso chicos, les quería dar las gracias a todos ustedes por el inmenso cariño Recuerden que YouTube está muy raro Y cada vez está posicionando menos El contenido de nosotros que estamos con mucho cariño Trabajando durante años en esta plataforma Así que les pido que si ustedes Apoyan este canal y quieren seguir viendo cosas Le hagan clic aquí a la campanita Y por favor si ustedes pueden y quieren También compartan estos videos con sus amigos Le daría muy, muy bien a mi trabajo Sin mucho más que decir Aguante el fandom, aguante la Nacho Army Aguante toda la gente de este hermoso mundo Que está mirando el canal Y nos vemos en un próximo video ¡Lengüetazo para ustedes! ¡Ah, sí!